Bienvenidos amigos a uno de los contenidos inéditos de nuestro canal. Hola, soy Dani de los martes. Todos los martes tendremos ahora contenido inédito. Y los jueves el famoso Naughty Dani. Hoy con un invitado al que, la verdad sea dicha, le falta mucho pelo palamonia. A diferencia de Donald Trump, precisamente. ¡Mi papá! Así es amigos, porque hoy vamos a hablar de crianza. A raíz de lo que dijo Gustavo Petro sobre su hijo. Que él no lo había criado. ¿Sí lo viste? Sí, por supuesto. No lo críe, esa es la realidad. ¿Qué opinaste? Opino que lo que él explicó me parece claro. Es decir, él estaba en ese momento huyendo de la justicia. Estaba exiliado. ¿Puedes decirlo? ¿Por qué cuál era el ejemplo de huir de la justicia? No, pues no podía crearlo. Es evidente. ¿Yo te quedé bien criado? Te voy a decir una cosa. Sí, pero al mismo tiempo yo no quedé bien criado. Yo digo muchas mentiras. Esta es la verdad, pues sí. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo no lo críe. Esa es la realidad. Bueno, cuando yo nací, ¿qué fue lo que más te preocupó de mi crianza? Desde un principio sabía qué hacer contigo para que quedaras bien criado. Hacerte un gran santafereño, un gran hincha de Santa Fe. Lo demás todo ha llegado por año a año. Eso era lo más importante. Y se demuestra que ha sido así. Así es. ¿Cuál fue el ejercicio de crianza en que más te concentraste conmigo? En lo único que consideré realmente importante. ¿Qué es esto? En el parque, ¿no? Me sacabas mucho al parque. Y te llevaba al campín. Ajá. También. Tú hiciste la primaria en el parque y el bachillerato en el campín. Y ahí aprendí a sufrir. Gracias a eso. Aprendí lo que es el dolor. Aprendí lo que es la esperanza inútil. Siguiendo a Santa Fe por culpa de él. ¿Tú por qué me pusiste Daniel? Si tú te llamabas Daniel. Porque me parece que eso ya está de moda. En las familias hay un Daniel, otro Daniel. Y hay un Nicolás y otro Nicolás. En nuestro caso, ¿cuál es el otro Daniel y cuál es Daniel? Aquel Nicolás eres tú. No, yo me pido ser el otro Daniel. Yo soy Petro. Petro, que es muy buen tipo y todo. Pero no era genial para bautizar a los hijos, ¿no? Uno se llamaba Nicolás, el otro Nicolás. Otra se llama Andrea y el otro Andrés. Si me mire cómo será la Navidad cuando llega San Nicolás. Qué triste. Menos mal, Mariette se llama Mariette y no Daniel. Porque si estamos hablando de crianza, muchos de los que siguen los Danieles y siguen las transmisiones que hace aquí mi papá, se habrán dado cuenta que él sufre mucho por la tecnología. Pero eso se va a acabar porque hoy Mariette lo invitó para enseñarle algunos trucos de tecnología. ¿Estás listo ya? Listo. Mariette. Bueno, mientras llega Mariette, no ha llegado. ¿Qué pasa, colega? Soy Mariette. ¿Qué pasa, colega? Soy Mariette. Y hoy estoy aquí con mi abuelo, Daniel, al que le voy a dar unas lecciones de tecnología. Sí, amigos, aquí empieza enseñándole tecnología a mi abuelo. Primera prueba. Te voy a decir unas palabras y tú me dices qué te imaginas que son, ¿vale? Sí. Be real. Es una manera de decir en inglés berrear. Más o menos. Podcast. El podcast es un podenco, es decir, un perro castrado. Podcast. ¿Pero tú nunca has hecho un podcast? Yo he tenido perros, pero no necesariamente podencos. No de esa raza. Casi todos castrados, sí. Clickbait. ¿Ah? Clickbait. Es un anzuelo. Es un anzuelo. Si tú tiras el anzuelo y el anzuelo apaga. ¿En el mundo digital qué crees que es? Una cuerda. ¿Pero puede ser un anzuelo? El clickbait en el mundo digital es poner un titular tendencioso para que la gente se meta a verlo. ¿Un anzuelo? ¿Un anzuelo? Eso ya estaba inventado. Yo lo estaba diciendo. ¿En el periodismo hacían eso? Los periodistas serios nunca lo hacemos. ¿Y qué opinas de que se haga hoy en día? Me parece que lo podrían hacer sin necesidad de acudir al clickbait. ¿Cómo? Un anzuelo, una pequeña treta para atraer al lector. Gracias. ¿Tú crees que los medios hoy en día han cambiado la forma de titular? No creo. A mí me parece que desde los primeros tiempos del periodismo ya se empezaba a usar el titular atractivo que generalmente promete más de lo que da. LinkedIn. ¿Conocí a un primo de él? Ese es un profesor alemán, ¿no? LinkedIn. ¿Holandés? Ah, pues holandés, sí, verdad, es verdad, sí. ¿Qué te enseñó? No, me enseñó que había que creer en el linkbait. ¿En el clickbait? En el clickbait. ¿Trendy? Un tren que va en una dirección, un trendy. ¿Sobre el que escribiste el fin de semana pasada? Exactamente, exactamente. ¿Qué opinas del tren de Petro? Me parece que está un poquito descarrilado en este momento, pero confiamos en que se encarrile porque todos necesitamos que ese tren llegue a buen puerto. Emoji. ¿Ah? ¿Qué es un emoji? Hombre, me parece mucho a una palabra japonesa que quiere decir pequeño dibujo ilustrado para enseñar un pensamiento. En japonés. Bueno, eso fue el japonés que yo aprendí, ¿no? Sí, ¿has usado alguna vez emojis? Sí, unos pocos, pero me rascan después. Solo un japon. Snapchat. Snapchat viene de snap y de chat. ¿Qué significa eso? ¿En qué idioma lo quieres? En el que tú quieras. No, snap básicamente es un caucho que estiras y se rompe. Y chat es que disparas con ese caucho, es decir, es una cauchera. ¿Pero qué crees que es en el mundo digital, aparte de un caucho? No, debe ser algo que descalifica a una persona con enorme rapidez y de un solo tiro. Estás hablando de un bot. El bot puede ser parecido, sí. La famosa bodeguita, ¿has oído las bodeguitas? Sí, eso sí, eso sí. La bodeguita en medio, sobre todo, la que está en Cuba. El feed. Feed, como su nombre indica, es algo que es un aparato electrónico para alimentarte. Feed es alimentarse. Food feed es comer con el pie. ¿Y en el mundo digital? Es meter la pata, básicamente, equivocarse. Tu te equivocas y has cometido un food feed. O sea, si tú pones un trino mal escrito, yo te digo, eso es un feed. O un food, según el trino. ¿Un gif? Es un regalo, básicamente, es un regalo. Pero en el mundo digital. Es un regalo de Dios. Y por último, ¿qué es un hashtag? Sabes que eso sí lo digo mucho, lo menciono mucho. Hashtag no sé qué cosas. Es un jueguito en que dos rayas paralelas cruzas por dos rayas paralelas. ¿Cómo se llama eso? El primero que logra poner 3x, ganó. O tres bolitas. ¿Eso es tres en raya? Sí, 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 el trique. El hashtag es el trique. Es el mismo trique. Ah, el numeral. ¿Y para qué sirve? Para apostar. Digamos, yo te apuesto a ti al trique. Y si yo gano, tú así me traes algo. ¿Y en el mundo digital? Lo mismo, lo mismo. Vamos, claro que sí, joder. Bueno, vamos a hablar de temas trendis. Digital trendis, ¿ok? ¿Sabe quién es Karol G? No, no va a saber. Era emperador de Alemania y rey de España. Decían Karol en alemán a Carlos. Pero no es B, por eso es un número alemán. ¿De qué hablas? Tú es Carlos y dos palitos. No, eso no es B. Es Carlos II. No, ahora en serio, ¿no sabes quién es? Es una señora. Muy bien, ¿y por qué ha estado sonando tanto últimamente? Ah, ya sé. Fue una que cantó con Shakira. Muy bien. Sí. Ahí me ha sorprendido. ¿Has escuchado la canción? Traté, pero no pude. Bueno, te voy a poner los cascos, ¿vale? Y te voy a poner la música para que me digas qué opinas al respecto. Te veo muy guapo. Va la canción, ¿eh? Atento. ¿Qué opinas de la música? Una obra maestra. ¿Y de la letra? Mejor que la música todavía. ¿Ella le pagan por esto? Perdona. Sí, dicen que con eso pagó la deuda de Hacienda. No me digas. Ahora viene Shakira. Con la nueva me dolió, pero ya se fue esta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. ¿Qué opinas de las rimas de Shakira? Obra maestra. ¿Tú eres Team Shakira? Yo soy Team Shakira, pero más como su gestión como ser humano que su música. Me gustaba más la música de antes que esta de ahora. ¿Por qué? No sé, esto es el regatón, ¿verdad? Regatón. Sí, el regatón. Yo la admiro mucho a Shakira por lo que ella ha sido como artista. Pero en la pelea Shakira Piqué, ¿con quién estás? Con el Barça. Cualquiera que lo represente. Cancelado. Estás cancelado después de esto. Pero ¿cómo puedes decir que ha sido discreto Piqué si el tío ha entrado ahí con un Casio a su programa y nosotros somos Team Casio? Yo, sinceramente, yo estoy... No digo con la novia nueva, con la vieja. Yo estoy con el Casio. Yo jamás me pondría un reloj de esos horribles. Va mejorando la generación. Me parece del peor gusto tener un reloj de 12 millones de pesos en el pulso. Bueno, si este tipo de despecho musical no te convence, ¿cuál te gusta? Hay compositores que han hecho obras maestras con el despecho. José Alfredo Jiménez, el primero de todos. Agustín Lara. Julio Jaramillo. Infinitamente mejores que las que pueden hacer ahora los y las despechadas. ¿Y te gusta el despecho de Bad Bunny? ¿Sabes quién es Bad Bunny? Sí, hombre, el conejo de la suerte, el de las orejas largas, eso. Oye, deja de echarme vapor en el rabo. Te voy a poner una canción y me dices también qué opinas al respecto. Ella es calladita, pero por sexo es atrevida. ¿Ese es Bad Bunny? Yo soy marihuana y bebida. ¿Qué opinas de esa rima? Me preocupa ese muchacho, yo no es mi opinión la que vale. Es la de un otorrino al lingólogo. Él tiene un problema porque no se lo pueden hablar bien. No sean guaches, no lo obliguen a cantar, de verdad. Tiene que ver pronto con un experto en oídos y garganta. ¿Por qué tienen habladitos? Muy raro, en serio. Pero la letra es buena. No se le entiende nada. Es mejor calladito. Ahora, si tú quieres con el mismo tema, ya Pablo, en el lugar de vida escrito me gusta cuando callas, cuando estás como docente. Y otra cosa es que he visto que algunos se han hecho famosos con títulos que eran muy buenos. Cuando recién salieron, por ejemplo, Despacito. Era una canción preciosa cuando la cantaba Jiménez, José Alfredo. Despacito, muy despacito. Pero creo que triunfó después. Le robaron el título e hicieron una cosa horrible. Despacito. Puro clickbait. Eso, sí. Ese tipo, ese click no me gusta tampoco, ¿sabes? Te voy a poner la groupie de la Ghetto. No me digas. Muy bueno, hay que llevarlo como disco preferido en los jardines infantiles. Me parece que le haríamos una generación de niños poéticos muy bonita. La canción se llama Groupie de la Ghetto. Son varios artistas. Además, son varios. ¿Quieres oír una canción erótica buena? Esta es una canción de José Alfredo Jiménez que se llama Amanece otra vez entre tus brazos. Vamos. ¿Qué pasó? Poco lenta, ¿no? Es que es lenta porque eso hay que hacerlo lentamente. A los otros le hacen la chopan, la chopan demasiado rápido. Se está perdiendo el gusto de lo lento. No es tan explícita como la otra. No, es decir, uno tiene que aportar. En la gran poesía uno aporta más de lo que recibe. A ver, tú me has hablado de Karol G y de Shakira como dos artistas colombianas que han logrado llevar el despecho a las nubes. Debo decir que hay una que lo ha hecho mucho mejor, que lo hizo mucho más porque ya lo vive, que es Serenita Vargas. Serenita Vargas, con mucho menos recursos técnicos y todo eso, hizo realmente todo un manojo de canciones de despecho maravillosas. Oye una de estas. Vamos. Usted es un canalla que abandona sin razón. ¿Cómo que te ha pasado? Me gustó. ¿Cómo te quedó? ¿Colombiana? Sí, claro. Es buena. Es buena. Es buena. Es buena. Es buena. Es buena. ¿Tú sabes qué es TikTok? Sí, por supuesto. ¿Qué es? Es una red de mensajes cortos de tipo vídeo donde alguien quiere contar alguna cosa a los demás. De todo el mundo. ¿Cómo te has enterado de eso? A mí hay cosas que me gustan y cosas que no, pero enterado vivo. Muy bien, pues ahora te voy a poner un filtro de TikTok para que veas cómo te verías hace unos años, ¿vale? Ese eres tú hace unos años, ¿te parece? Así es. Parezco mucho más viejo que ahora. Pero este no es Woody Allen, de verdad. Es igual. Es muchísima Woody Allen. Es idéntico a Woody Allen. Woody Allen. Si queréis que continúe haciendo estos vídeos donde le enseño sobre tecnología a mi abuelo, dejadlo en los comentarios. Y comprad su libro. Esta es la mejor tecnología, es la del libro. Esto no necesita electricidad, no necesita pilas, es portátil, no se descarga. A nadie lo bajan de una bicicleta y le dan una apuñalada para robárselo. No pide contraseñas. Esta es la tecnología perfecta. Se llama libro y este es el último que he publicado. Compradlo. Y aprovechando que estamos hablando de libros, os voy a presentar a mi madre. Mi madre Juanita, que acaba de lanzar su propia editorial donde va a ayudar a la gente a escribir su libro. Y a publicarlo. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Saca tu libro y aquí pueden ver cómo se encuentran en las redes sociales. ¿Y en qué consiste? Pues he descubierto que mucha gente tiene ganas de sacar un libro, tiene una historia que contar, pero en realidad no sabe cómo. Pues yo me encargo de que se haga realidad. Dejadnos más ideas en los comentarios sobre otros temas que queréis que haga con mi abuelo en tecnología. Y seguidnos en redes sociales. Mi abuelo tiene Twitter. Arroba Daniel Samper Pi. Mi madre tiene una editorial. Arroba saca tu libro. Y yo soy arroba que pasa mariete. Seguid también a Dani y nos vemos a la próxima. Hasta luego.